serie patrocinada por lojueguito.com Muy buenas gente, ¿qué tal? Al habla Rock, bienvenidos al tercer capítulo de Hitman, continuamos con esta gran historia que nos está ofreciendo lojueguito.com, ya que está en el canal, gracias a ellos y he de deciros que acabo de mirar YouTube y hemos superado los 400 suscriptores, ya somos 403 rockeros, muchas gracias a todos gracias a Enzo Chegaray que me acaba de llegar un aviso él sabe porque se lo digo un saludo desde aquí, muy grande un saludo desde Vigo, desde España y muchas gracias por estar ahí viendo la serie continuamos, continuamos con Hitman, continuamos aquí tenemos los objetivos, podemos eliminar a Víctor Novikov con cualquier arma y utilizando cualquier disfraz al igual que con Dalia Margolis la planificación que voy a escoger para este caso va a ser utilizar este arma oculta este arma oculta, sí va a ser la del la del silenciador porque me interesa más el hecho de que no se escuche el traje vamos a ir elegantes vamos a ir con un smoking no vamos a llevar el traje característico luego por otro lado el equipo voy a llevar el cable de fibra y voy a llevar la moneda las opciones que tenemos para llevar en este caso son la ganzúa la jeringuilla con veneno y luego también pues tenemos aquí como veis el explosivo pero de momento creo que estos dos me están funcionando bien voy a intentar hacerlo con estos y luego podemos elegir también la ubicación inicial tengo estos cerrados dice que está están bloqueados no me permite acceder a ningún otro sitio así que empezaremos en la entrada principal sin más vamos a darle ya vamos a ver exactamente que tal se nos da esta la primera misión que vamos a hacer de la historia de Hitman recordar que va a salir en una serie de episodios la serie primero nos encontramos en París luego nos vamos a ir a Italia y posteriormente iremos recorriendo los distintos lugares si no me equivoco eran Tailandia Japón Estados Unidos todo irá saliendo mes a mes este mes sale esto el mes de abril sale la parte de Italia que no me acuerdo exactamente cual era la ciudad y luego pues irá saliendo mayo, junio y así si no me equivoco este juego para el año 2017 para enero de 2017 va a salir lo que es el juego completo ya en físico pero de momento pues tenemos la posibilidad de disfrutarlo de esta manera mes a mes y bueno pues nunca he la verdad que nunca he bajado juegos para la Play 4 digitales que salgan en este formato pero bueno puede ser interesante la pena es que a lo mejor nos queda un poco atrás la historia que hemos vivido cuando juguemos el segundo episodio la historia que hemos vivido en París pero bueno es un formato interesante es un formato que hay que respetar así lo ha decidido realizar la distribuidora y bueno pues eso este formato lo que nos está permitiendo es jugar este juego en abril de 2016 en lugar de jugarlo cuando salga en físico que como os digo si no me equivoco va a ser a principios del año 2017 bienvenido a París 47 el show es apenas para empezar este es el evento de la red carpeta de la temporada y la lista de invitados es una verdadera quien es quien de la elite global de la moda encontrarás a Víctor Novikov basando en la espalda mientras Dahlia en el barrio se presenta la opción en el segundo para un grupo de los mejores clientes ahora la seguridad de la edad mantendrá un ojo en cualquier actividad apariencia discreta bueno ya estamos aquí tenemos que eliminarlos bien vamos a ver porque nos sueltan aquí y ya está venga alegría vale los tenemos ahí arriba vale tenemos todos estos que es gente de seguridad como podéis observar vamos a ver no vamos a ir corriendo vale esto que pasa que me sale ahí dejar inconsciente vamos a ver lo que tenemos por aquí entiendo que por la entrada principal podemos pasar sin ningún tipo de problema aquí tenemos que son los aparcacoches supongo a ver podemos hacer algo con los coches no podemos interactuar ok amigo vale pues no podemos ir por ahí tampoco voy a tirar hacia el otro lado por echar un vistazo ver exactamente lo que tenemos y a lo que posiblemente nos podamos enfrentar posibles vías de acceso posibles vías de salida también está claro vale aquí que tenemos un contenedor bien no creo que nos permitan pasar por aquí tampoco área restringida efectivamente pues otro contenedor pues tenemos que entrar por la puerta principal para enfrentarnos a Novikov y a Margolis va a ser complicado porque vamos a tener que matar a uno de ellos sin hacer mucho jaleo entiendo entiendo que podremos hacerlo con Novikov y el otro lo vamos a tener que matar con mucha tranquilidad con mucha paciencia porque son dos los objetivos hasta ahora solo habíamos hecho un objetivo nos había costado ya lo suyo ahí lo tenemos le pegamos un balazo desde aquí que pasa vale Novikov parece que es la la cabecilla de todo esto lo tengo aquí ya está está hecho ya vamos a ver exactamente que tenemos aquí tenemos bastante bastante jaleillo vamos a ver tenemos aquí vale vamos a ver primero si tenemos una alternativa para subir ups porque me cierran la puerta vale aquí tenemos a gente sacándose fotos vamos a ver si por aquí tenemos algunas escaleras aquí tenemos la zona de cóctel sanguín vale envenenar me encanta la opción de envenenar vale aquí que tenemos oh mierda vale vale ya me piro tío ya me voy ya me voy tío ya me voy adiós tranquilos no les gusta que entre por ahí no puedo vale no tenía posibilidad de entrar por ahí me cago en 10 pues pensé que podía ir todo tranquilo sin mayor problema vamos a ver no tenemos subida más que por allí delante vale lo tenemos allí del otro lado vamos a intentar ir por aquí a ver vale está para allá que bueno si señor está muy bien hecho la música además pega duro tenéis a las modelos dándolo todo sanguin y este con la cara pintada tío no lo voy a trepar pero muy mal tío con la cara toda pintada bueno vamos a seguir con la misión tenemos ahí vale aquí tenemos para coger un hacha esta gente que es gente cualquiera vale por aquí podemos ir nos dirán algo no nos dirán algo tiene pinta de que sí ok joder vamos a ver una nueva oportunidad a ver esta nueva oportunidad que nos dice 15 segundos de fama que voy a poder meterme ahí en la oportunidad a saco hostia que bueno que bueno si señor vamos a ver uy me diría que no era a ver vale o sea tenemos aquí un objetivo y aquí otro objetivo y vale tendríamos la oportunidad de entrar por aquí seguramente por este lado por aquí yo creo vamos no lo sé pero tiene pinta pero no voy a poder salir por allí joder tranquilo amigo que ya me voy no te preocupes vale puedo meterme por aquí este quién es no me ve nadie ¿no? no parece que no voy a dejar inconsciente no vaya a ser si uso su ropa me servirá de algo será interesante si quiera bueno voy a probar vamos a ver vamos por aquí tranquilamente ocultar objeto vale oye está bien esto está bien el que puedas ocultar los objetos tranquilamente donde te dé la gana nadie me reconoce parece bien es un buen paso y ahora ¿dónde tenemos a nuestro querido objetivo? ¿dónde se nos piro ya? ¿dónde estás amigo amigo Novikov ¿dónde te me has metido? vale míralo dónde está mi mar chaval se mueve rapidísimo se mueve muy rápido esta gente vamos a ver si nos permiten andar por aquí tranquilamente bien vale vale lo tenemos aquí delante ya vamos a salir afuera ¿qué tenemos aquí? bueno aquí tenemos a gente que no me gusta demasiado ¿creéis que lo podremos matar de un balazo? no sé yo voy a intentar llamar la atención del del segurata de alguna manera solo tengo tres vale bien perfecto crimen detectado mierda 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 vienen a por mi tío cago en 10 me piro me piro me piro me piro me piro cagando leches tío mierda joder que nadie me persiga que nadie me persiga que nadie me persiga vamos corre amigo vamos entra por ahí eso es vamos a intentar hacer algo vamos 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 por aquí tranquilamente tranquilamente vamos venga no hay nadie aquí tíos no hay nadie que pueda coger algo estoy siendo perseguido pero entiendo que algo podré hacer uff aquí no porque hay mucha gente a ver allí aquí hay chavalitas un tío con esta ropa no la puedo coger hay un tío ahí tranquilamente hay un boss con las chavalitas ni se inmutan mira que cochino el tío ay que jodido usar la ropa usar ropa usar ropa donde está ahí está perfecto vale 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 bien ya nos hemos cambiado vamos a ver que tal vale ya hemos eliminado a uno de los objetivos tenemos que ir a por el otro pasa que bueno ha sido de aquella manera ha sido rápido rápido vale y estoy en el nivel cero tengo que subir al nivel tres joder vale pues nada para allá que vamos vamos a ir tranquilamente voy a cogerme el extintor eso sí vale el extintor no lo puede llevar en la mano o sea pero no lo puede llevar si lleva otras cosas vale vamos a ver que tenemos aquí hombre no 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 pírate 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 tíos estos vale no me pueden ver los camareros me cago en 10 siempre pasa igual no no cojas el extintor vale o sea si me cruzo con un camarero como que no les va a molar pero bueno lo importante es intentar pasar desapercibido del resto de la gente voy a seguir subiendo a ver que pasa voy a ir con tranquilidad quien eres tú un técnico oh sí oh sí tú vas a ser uno de los míos me voy a coger la ropa del técnico tío lo que pasa que no sé donde coño voy a esconderlo es la movida donde coño escondo a este tío deshacerse del cuerpo sí hacia abajo lo tira mierda no ahí no ahí no ahí no que lo ve todo el mundo tío ahí no que lo ve todo el mundo ahí no que lo ve todo el mundo vamos vamos que no me vean buah chaval la tía esta está encima de mí buah vamos a abrir esto vamos a ver lo que nos encontramos bueno de momento de momento vamos a ver lo que hay aquí vale aquí hay gente 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 y gente y la tía está ahí arriba la tía esta ¿dónde podemos subir? cuerpo encontrado mierda pirate 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 no levante sospecha métete por aquí mismo no podemos levantar sospecha vale que no nos vean que no nos vean porque no mola nada vamos a ver donde tenemos las escaleras para subir al punto de arriba que es donde tenemos que enfrentarnos con la tía vale estamos aquí tenemos que tirar a la derecha por esta puerta por esta puerta o por aquí también vale tiramos a la izquierda y a la izquierda vale tiramos por aquí que bueno era por donde veníamos realmente pero bueno cierra la puerta que no me vea el amigo ese que no me vea que se quede mirando el móvil tranquilamente vale vale mierda las escaleras bajan no suben bien vale perfecto pues tenemos que buscar unas escaleras que suban si no no nos sirve de nada vamos a ver si esas bajan las que tienen la flecha hacia la izquierda bajan uff no entiendo mucho lo de las escaleras como es exactamente a ver a ver a ver si estas bajan entiendo que estas suben me entiendo que si será así si estas bajan vamos a ver bueno vamos a ver creo que si vamos a ir allí entonces tiramos por aquí lo que pasa que creo que vamos a ir a la zona donde mate al tío vamos a ver vale las escaleras están ahí enfrente pero por aquí no puedo ir vale tengo que salir de aquí menuda mansión que tienen aquí para hacer el desfile de modelos menuda animalada colega es brutal enorme vamos vale son por aquí y aquí efectivamente vale pues aquí hay que tener ok ok amigo disculpa vale bien sabemos por donde tenemos que subir pero está complicada la cosa voy a seguir a ese ok yo creo que este sería uno de los que me daría la posibilidad de subir me da la sensación no lo sé pero me da la sensación vamos a ver si podemos de alguna manera despistarlos vamos a tirar nuestra monedita esos dos que esos dos nada me cago en 10 está petado de peña esto estos son de los de la crew también vamos a ver vamos a ver que ropa me pongo yo para que me dejen pasar no creo que me dejen pasar y esto soltar cabestrante mierda ya me pillaron tío mierda joder mierda tíos bueno yo me piro corriendo estoy siendo perseguido vale a ver vamos por la zona del crimen de antes no mira ya no está ni el tío aquí tiki tiki corre 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 vale 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 bien quien me está viendo tío ah vale uno de los de los chicos estos vale ok 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 vale 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 volvemos para arriba ya aquí está el otro inconsciente al que le di antes para el pelo vamos a ver si conseguimos eliminar la persecución que están haciendo conmigo vale adiós adiós amigo si si me piro tranqui vale ya tenemos otra alternativa para subir y tenemos que subir donde está la tía efectivamente la tía hostia donde está ahora donde está esta vamos a ver vale no sigue en el mismo sitio si la tía no creo que se mueva de allí vale y como hago yo ahora para soltar el cabestrante voy a coger el cuchillo ups que dices hombre madre mía que pesada es la peña no nada que haces tío en peligro me cago en 10 se está investigando la zona vale pírate de ahí pírate para aquí joder está siendo contundente la movida madre de dios me quieren arrestar a toda costa tío cago en la leche encima salgo aquí donde no tengo escapatoria vale 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 ya me dan 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 vale 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 tengo la oportunidad de subir ahora corre 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 escóndete por ahí por donde puedas lárgate lárgate amigo mata a este dale 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 venga hombre ya tío cállate vale uno menos vamos usa la ropa uff vamos a ver ups mira pasaron de mi chaval que bueno venga 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 vamos a escondernos aquí vamos a escondernos aquí tranquilamente que pase la tempestad y que eso se quede ya un poco tranquilito estamos ya a lo importante estamos en la planta de arriba uff no me mola nada que este venga aquí todo pancho vas a venir a por mi no vale 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 estamos ya en la planta de arriba lo he hecho de aquella manera no lo he hecho correctamente ahí con sigilo y tal pero bueno este juego es lo que tiene tiene la posibilidad de hacerlo con toda la tranquilidad del mundo o no o hacerlo liando a la parda ahora lo que está claro es que llevamos una muy buena arma vale ahí viene otro policía vale tira para allá tranquilamente vale puedo saltar por aquí mi madre me meto una hostia guapa oh mierda si que me ven mierda me tienen controladísimo esta peña tío vale ya dicen que está bajo control bien vamos a ver vamos a ver donde tenemos la gente aquí a ver a ver si si conseguimos llegar a ella vale aquí tenemos a tres vamos a tener que tirar por aquí o por esta vamos a ver vamos a ver tira para adelante nos metemos por esta ey pero no la puedo abrir mierda vale vamos a ver tenemos ahí a tres tíos uff y aquí a otros dos ¿verdad? mira están ahí con ops ahí viene más gente ups y esa mujer ¿quién es? nueva oportunidad vale pero es que hay mucha peña ahí tío a ver lo que nos dice esta nueva oportunidad vamos a ver vamos a ver un adiós a las focos un descansito una bebida para morirse una exclusiva jugosa que será esta o será esta es que no sé cuál será invitada de honor no creo ¿no? no creo que va a ser la exclusiva el objetivo ya ha sido eliminado esa oportunidad ya no está disponible vale o sea que no esta tampoco esta tampoco esta sí esta tampoco esta sí supongo que será esta vamos a ver vamos a ver si es esta vamos a ver si no me dice nada vale no esta lo que me da es la oportunidad de estrangularla así que nada vale vamos a ver si podemos hacer algo aquí joder esa es una tía normalita ¿qué pasa por aquí? tranquilamente vale bien 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 estamos en la subasta perfecto podría ser útil podría ser útil ¿puedo coger algo aquí? no nada por aquí no hay nada aquí sí que hay aquí ¿qué es esto? activar la alarma de incendios vale pero para eso tengo a este aquí que no mola nada vamos a ver dónde está la tía podría activar la alarma de incendios si despisto a este tío vale el objetivo está aquí ¡era ella la que estaba afuera! no me toques la moral ah está ahí vale 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 y la tenemos a la Dalia tengo que matarla vale está este tío aquí que no me mola nada vamos a ver vale tenemos que matarla tenemos escapatoria lo primero puedo saltar por aquí pero si salto entiendo que lo que pasa es que me voy a matar este es uno que está hablando ahí tranquilamente por teléfono vamos a ver bueno vamos a ver cómo enfocamos esto entonces porque no va a ser fácil hostia y las luces oh pues si se apagan las luces es un buen momento eh voy ahí todo pancho tranquilamente a mi bola tal no sé qué la gente este que le pasa de que te pasa amigo quítate a sentarme camuflarse como jeque ah vale tengo que traer el vestido del jeque ah por eso lo ponía como opcional el rollo vale la tía ya se piró así que vale la tía ya se piró para allá tranquilamente vale 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 y esto está plagado de gente bien vale la tenemos aquí tranquilamente a la tía vamos a ver por ahí no hay nadie ¿no? interesante interesante creo que es el momento gente creo que este es el mejor momento hey amiga hola creo que no me están viendo eh aquí estoy en una zona donde no da acceso y aquí a mi no me ven vale ahora tengo que salir vale 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 voy a coger la metralleta por si acaso el subfusil a ver a ver a ver vamos tranquilos tranquilos aquí estoy en peligro pero de momento no me ven ¿vale? vale 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 que no me vean por allí a ver en principio por ahí no me puedo meter más para allá aquí lo único vale vale aquí sí que me puedo poner mierda pero no se van a pirar no quiera que me vieran eh y por ahí tengo todo cerrado que hago en 10 aquí no me ven venga amigos estos por qué no se piran tío menos mal bien 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 vale vamos a ver si conseguimos hacerlo de una forma tranquila vamos a ver si pasamos desapercibidos vamos por aquí para abajo tranquilamente vamos a intentar pues salir hacia el punto de de escape hola amigos ¿qué tal? mierda 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 no me veáis no me veáis no me veáis no me veáis amigos no me persigáis vale parece que ya está la cosa más tranquila ey este es el árabe ¿no? ey jodido el árabe bien vamos a ver dónde tenemos que ir a ver si conseguimos acabar la misión si que nos maten vamos a ver dónde está el lugar de extracción dónde tenemos el lugar de extracción está aquí ¿no? no este soy yo ups no lo encuentro si vale los lugares de extracción son estos este esos tres vale estoy muy lejos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir hacia atrás por aquí creo que es a ver a ver exactamente si es por aquí o no vale si seguimos recto recto uff pero está complicada la cosa tengo que bajar voy a tirar no voy a dar la vuelta y voy a tirar por aquí vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí oh mierda tiene llave mierda todo mi gozo en un pozo no puedo tirar por ahí vale pues nada vamos a probar por aquí adiós amigo vale bueno espero que por esta pueda entrar no tampoco mierda me vas a ver tú no ¿verdad? vale por aquí era por donde yo quería pasar y quiero salir por esta puerta que seguramente no vaya a poder porque esté cerrada vale si si que puedo perfecto bien 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 salimos bien 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 no no me conviene saltar por ahí yo creo ¿no? a ver saltar cornisa ajá vale no no puedo bajar no puedo bajar por aquí no puedo bajar ni siquiera ni tirarme siquiera ¿no? no no me deja me cago en 10 tengo que bajar las escaleras sí o sí y por aquí tengo posibilidad de algo tenemos el punto de extracción allí no hay ningún coche algo sobre lo que pueda saltar la furgoneta nada no vamos hitman vamos agente 43 que tú puedes hombre voy a intentar tirar por ahí cantidad de regalos hay ahí ¿no? vamos a salir ¿qué pasa amigo? me alegro esto es un balcón nada vamos por aquí está bloqueado también hey mierda bueno vamos a ver me provocó un error la consola y aparecía aquí no sé exactamente por dónde estoy el caso es que estoy en peligro pero vale estamos en la sala donde habíamos venido antes vale ¿dónde está este tío? vale recordad que lo que había hecho fue darle aquí y tirar esto vale soltar el cabestrante y que salí para aquí corriendo y directamente me me salió el aviso de de que había un error en el juego pero bueno ya estamos aquí de nuevo parece que vamos a conseguir salir del de este evento por fin tras haber matado a ambos vale aquí tenéis todo el descarnio que preparé yo tras haber soltado al cabestrante que se cayó eso del medio y parece ser como os digo que vamos a acabar esta misión esta misión de parís esta misión en el centro de esta pedazo de mansión con sanguíne ice collection premier en este gran evento estoy bajo sospecha mierda mierda estoy bajo sospecha mierda mierda me van a pillar no pero llego pero llego 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 aquí tranquilamente verdad que sí adiós amigos salimos de la misión hemos conseguido finalizar hemos matado a ambos enemigos a ambos grandes delincuentes de parís después de este grandioso evento en esta pedazo de mansión impresionante que veis en pantalla que es una auténtica pasada y bueno pues un capítulo bastante bastante completo un día antes en parís vamos a ver que pasa ¿cómo fue en Moscú? Kamurov se ha caído yo lo establecí como un espionista en el escándalo de la FSB su muerte no será investigado Este fue el que matamos Todo lo que hemos conseguido Que gran frase, si señor Archivo asegurado Que no queden cabos sueltos Filtra los nombres Venga, Víctor Vamos a buscar a Loukino Víctor Buena suerte con el show Tengo un sentimiento Debería ser el que se recuerda Que jodido Mensaje enviado Sí señor, pues nada Como os estaba diciendo Una misión realmente interesante Misión cumplida Como veis en pantalla Hemos acabado con Víctor Y con su querida compañera Que no me acuerdo como se llama Se me olvidan los nombres Ya lo sabéis Y una misión que hemos intentado hacer Lo más sigiloso posible Pero que al final es ciertamente Muy complicado el conseguir Matar a la gente Sin que nos pillen por el camino Y sin que nos persigan A lo largo de la De la propia misión Así que nada gente Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Dejarme vuestro like Dejarme vuestro comentario No olvidéis Visitar www.lojueguito.com Esa página Que está permitiendo Que podamos tener Esta serie en el canal Página en la que tendréis Todo tipo de información De noticias Análisis Sobre todo tipo de juegos Multiplataforma Y que está realmente bien Os aconsejo que entréis Y le echéis un vistazo Y bueno Pues si no lo habéis hecho ya Y os apetece Podéis suscribiros al canal Por aquí abajo Donde Debajo del vídeo Que estáis viendo Muchas gracias a todos Y hasta el próximo capítulo Chao